Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en esta ocasión con Juan Barrera, él es asesor de Colombia Joven en este proyecto que se llama Golombiao. Y bueno, Juan, muchas gracias por estar en Canal Zoom, quiero que nos cuentes acerca de este proyecto de estos 11 años en esta decima primera versión, ¿cuáles son todos los proyectos y en qué se han enfocado como tal en Golombiao? Claro, muchas gracias por la invitación, pues Golombiao es una estrategia del programa presidencial Colombia Joven que durante los últimos 10 años, llevamos 11 años, ha venido siendo apoyado muy fuertemente por el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez UNICEF y para esta ocasión vamos a celebrar el primer Encuentro Nacional Indígena, lo vamos a celebrar en la ciudad de Pasto, es un espacio de intercambio de experiencias, es un espacio para la construcción de la paz, es un espacio para que conozcamos un poco más de nuestras comunidades indígenas y un espacio muy importante para saber qué están haciendo los jóvenes en las regiones, qué están haciendo, cuáles son las acciones diarias para la construcción de la paz y para el empoderamiento de los jóvenes. Continuamos en esta experiencia Golombiao y en esta ocasión nos encontramos con Ángelis Aguilar, ella es representante de la comunidad indígena Guayú, hola Ángelis, queremos que nos cuentes un poco de cuáles son las expectativas que tienes frente a esta versión de Golombiao y qué es lo que más quieres disfrutar. Bueno, las expectativas que yo tengo frente a estos encuentros es conocer las diferentes culturas, que podamos intercambiar conocimientos mediante el juego que nos brinda Golombiao y la corporación de UNICEF y conocer, conocer parte, conocer más que todo también conocer diferentes ciudades que nunca hemos pisado. ¿Hace cuánto llevas en este proceso para entrar y participar en Golombiao? Bueno, nosotros en Dinaguayú es primera vez que ingresamos a esto, es nuestra primera experiencia para nosotros y vamos a ver que podamos seguir haciendo parte de estas integraciones. Nos acompaña una invitada muy especial que viene desde la comunidad en Veracatío, ella es Yajaira Murris. Hola, Yajaira, por favor cuéntanos, ¿qué experiencias han transcurrido para que ustedes estén participando en Golombiao? Bueno, yo quiero hacer una pequeña conversación aquí, parte de Golombiao, nosotros como pueblo indígena en Veracatío, tenemos diferentes distintos culturales y distintos, manejamos lenguas diferentes. Pues en Colombia para mí es muy interesante como jóvenes, mujeres indígenas, porque eso se trata de varios temas, de siete principios, cada principio tiene su significado, de qué se trata, como pueblo indígena, así mismo uno entiendo y así mismo uno se trata y participen en este programa. Invitados todos a conocer a Golombiao y sigan conectados con el canal Zoom.